Beneficios del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos Anteriormente me gastaba en fertilizantes. Cuando esta planta ya está en función, ya no me los voy a gastar mis 5 mil, 4 mil pesos, sino que me lo van a regalar. Para el ejido, no nada más para el pueblo, sino para otras personas, vamos a tener otra oportunidad de esto, de dejar a un lado los químicos y empezar a usar lo biorgánico. Gobierno del Estado de Oaxaca, somos un pueblo transformando su historia.